Bienvenido a otro video que te tengo para hoy. Mi nombre es Nelart, visítame en las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram, donde te ofrezco contenido útil para que desarrolles tus destrezas de arte. Hoy estaremos hablando sobre la cajita de Crayola y la sección o la serie que vamos a estar hablando es los colores del mundo. Es una nueva cajita que ha tirado la compañía de Crayola. Bueno, lleva ya varios meses disponible, pero como ven tiene una serie de colores entre los colores que se encuentran usualmente en hacer retratos. Entonces no creo que va a haber ningún problema en poder ejercer un buen dibujo de buena calidad con este tipo de gama de colores que nos ha traído la compañía de Crayola. Y con todo eso te quiero también pues mostrar la variedad de colores que tiene. Tiene colores bastante intensos, bastante oscuros, colores un poquito pálidos. Entre otros tienen los rosados, los cafecitos, o sea que tiene una variedad bastante amplia para ayudarnos. También utilizaremos en la gama el color negro. No está disponible en esta serie, sino que vamos a tener que agregarlo de las otras cajitas o de las otras series que nos han proveído la compañía de Crayola. En este también vamos a estar utilizando pues el Prisma Color Blanco. En este caso nos va a ayudar muchísimo utilizar este lápiz de cera. Bueno, se me está acabando, pero bueno, vamos a seguir utilizándolos hasta que ya no dé más. Y pues este color nos va a poder ayudar a difuminar. También utilizaremos el lápiz de cera sin color que viene de la serie de Prisma Color que también lo podemos complementar para que nos pueda salir bien nuestro retrato. Y traernos un poquito más de opción en cuanto a difuminar y complementar nuestros colores. Bueno, aquí te presento todos los materiales que vamos a necesitar para poder ejercer un retrato solamente a puro color de la serie de los colores del mundo de Crayola. Al principio de este mes te había enseñado esta primera fase. Aquí si vas notando uso un artefacto para rayar el papel y así poder lograr algunos efectos de cabello para cuando empiece a poner mis capas tenga una guía de la dirección del cabello. Aunque esta no es la única manera de hacer estos tipos de efectos al cual hay muchas maneras, pero considero esta ser una de las más rápidas. Uno de los detalles que quiero darte con relación a las versiones clásicas de Crayola es que dan un mejor resultado cuando se usa en un papel bellum. O sea, un papel con algo de texturas porque así te permite aplicar bastantes capas y lograr llegar al color que deseas. Versus usar un papel liso donde la saturación será más rápida y no te permitirá llegar muy lejos o a los tonos que tal vez quieras llegar si tu cajita es de colores limitado o una versión limitada. Crayola tiene una versión de lápices de colores para adulto que realmente pueden usar todos, pero pienso que es una versión piloto para una edición super soft. O sea, que son de lápices de punta suave, al cual hice una evaluación anteriormente y les mostré que estos si trabajan mucho mejor si los utilizas en un papel suave liso. Te dejo un enlace de referencia a ese video en la parte superior por si quieres verlo. Esta versión de colores del mundo que estamos utilizando fue creada con el fin de poder cumplir con los requisitos de diversidad e inclusión, al cual cumple su propósito. Ahora, no creo cumple con todos los requisitos para hacer un retrato con toda su gama de colores que se necesita, pero aún así se puede lograr un trabajo bastante eficiente. Uno de los detalles que me llama la atención de los crayolas es que a pesar de ser un producto escolar, no se disuelven a la hora de aplicarles agua versus a muchos otros productos escolares, como por ejemplo Fabricaster Escolar, que son de alta concentración en pigmentación, que cuando le aplicas algo de agua se riega. Pues los crayolas no, al cual me hace pensar que la calidad es como intermedia, o sea que no son profesionales, pero aunque no lo creas tampoco son tan tan escolares que digamos. Así que considero que los lápices crayolas, tanto los clásicos como versión colores del mundo, son unos buenos materiales si quieres comenzar a ejercer dibujos con lápiz de color, algo que comprueba que no se necesitan materiales bastante costosos para querer ejercer las artes. Aquí te muestro un retrato que estoy realizando con ellos, al cual está quedando muy hermoso. No tenía que si pase algo de trabajo en algunas ocasiones, pero es como todo, si no se trabaja y se trata con paciencia, no se llega a donde queremos llegar. Y voilà, así quedó nuestro retrato que hicimos con los lápices de colores de crayola, colores del mundo, pero quería yo resaltar esos colores, así que le agregué un fondo con pasteles suaves, lo que le llaman el pan pastel, para poder resaltar esos colores y darle un poquito más de elegancia. Si te fijas, yo utilizo unas micas o transparencias que me ayudan muchísimo a poder cubrir el dibujo y que no se me riegue por yo haber puesto mi mano. Las encuentro bastante eficientes, ya que puedo ver si se me riega algo, puedo corregirlo a tiempo y levantarlo lo más rápido posible y salvar el dibujo. A través de esa transparencia puedo ver lo que está pasando debajo de mi mano. Gracias por ver el video. si te fijas aquí en el rostro de la bebita estaba teniendo un poquito de problemas en poder sacar el tono de su piel y poder darle lo que son los contrastes porque no tengo unos tonos bastante medios o entre medios y más oscuros para poder darle yo esas tonalidades que yo quiero y aún así cuando las daba salían muy claros por eso es que yo les digo que es bueno un papel vellum con algo de texturas porque con los crayolas vas a tener que aplicar bastante capas para poder lograr buenas valoraciones tonales como les había comentado que para el cabello de la mamá hice rasgado en el papel para poder lograr cabello pero para la niña la quise hacer sin el rasgado para que ustedes vieran cómo se hace el proceso del efecto de cabello poco a poco hasta lograr algo de realismo en el cabello y pudieran pues apreciar cómo es que se empieza y cómo es que se termina cómo es que se aplica y las tonalidades que lleva en sí y señores ya hemos terminado nuestro retrato y no hay mayor satisfacción que decir ya terminé y aquí como ven estoy ya removiendo mi adhesivo ahora este adhesivo yo lo removí después de haber puesto varias capas de protector spray protector para trabajos hechos a lápices y a pastel y y Gracias por ver el video. 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 Espero que les sea de mucha información artística para su progreso. Mi nombre es Nelar y nos vemos hasta la próxima.